Es Tendencia. 724 Noticias en las redes sociales. La Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que está trabajando en diversas pruebas periciales en criminalística, como química forense, fotografía y mecánica de hechos para establecer las causas de la muerte del actor mexicano Octavio Ocaña. El actor de la serie Vecinos de Televisa murió la madrugada de este sábado a los 22 años de edad por un disparo de arma de fuego en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado dentro de su camioneta, misma que quedó impactada en la autopista Chamapa-Lechería a la altura de la colonia Prado-Cistacala en Atizapán de Zaragoza, luego de tener una persecución con la policía. De acuerdo a la Fiscalía, dos sujetos que viajaban con el actor informaron que lo conocían hace varios años y en las últimas horas habían estado bebiendo. Tras la persecución, según las primeras pesquisas, Octavio sacó el arma de la guantera, después terminó estrellándose y con un tiro en la cabeza. Tanto los policías como los dos acompañantes refieren que no hubo intercambio de disparos, por lo que se indaga cómo es que Octavio Ocaña terminó con un tiro en la cabeza. 124 Noticias